El monstruo azul devora, el monstruo azul destroza, el monstruo azul engulle todo lo que se le antoja. El monstruo azul te engaña y monstruo azul te crees, el monstruo azul te estafa, al monstruo azul le debes. El monstruo azul habita dentro de tu armario, debajo de tu cama, dentro de tu radio. El monstruo azul hambriento, el monstruo azul defiende, protege sus alimentos del hambriento oso del este. Al monstruo azul no importas, el monstruo azul no teme, el monstruo azul amenaza con expulsarte de su vientre. El monstruo azul habita en todos tus rincones, tu habitas en él, el monstruo azul te come. El monstruo azul por fin nos ha mostrado, su rostro azul es arredo y despiadado. El monstruo azul tiene acento germano, el baile de ti. Puede ser muerto o esclavo. Dimensionals de luna. El monstruo azul cubo. El monstruo azul. El monstruo azul. El monstruo azul. El monstruo azul. Gracias.